Para que sepan dudas Que tú me perteneces Con sangre en mis venas Te marcaré la frente Para que te respete Aún como alquilada Y sepan que tú eres Mi propia privada Que no siempre va a nadie A mi me arrepiento más Y que conserven todas Respeta mi distancia Por lo que mi pobre alma Se recuere desde el luz Y no quiero que nadie Respire tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que me perteneces Solo vivo Mujeres Mi propia privada Que me perteneces Solo vivo Mi propia privada Oh, oh, oh Ah, oh, oh Ah, oh, oh, oh Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis velas te marcaré a frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi perrujera privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que no se ven todas, respeta mi distancia porque mi pobre alma se retuerce, se seduce y no quiero que nadie respire tu amiento porque siento tu dueña, no me importa más nada, que me rende solo mío, mi propiedad privada que me rende solo mío, todos, mi propiedad privada ¡Muchas gracias!